Hoy me encontraba en la mañana checando mi Twitter y como es mi costumbre mientras estoy en el bañito echando una firmita, checo los trending topics nacionales a ver si ya llegó el ya me cansé 1482 y me encontré con un trending topic con una tendencia muy extraña, Porsche dije pues que, acaso algún modelo de ellos que acaban de sacar salió efectuoso, va a quebrar la compañía van a vender la compañía, saca un modelo que llega a 900 kilómetros por hora o no sé qué pues me metí a internet a buscar y sucede que Eleodoro Díaz Escárraga que trabaja en el Infonavit para ser preciso es coordinador regional de la zona sur del Infonavit y él publicó en su Facebook que le regalaba un Porsche que está valuado de 1.5 a 2 millones de pesos a su hijo, explícitamente les voy a leer lo que puso en su publicación que bien que Santa Claus te llevó mi regalo mijo, cuídalo eh y como se acostumbra en este país se arma un borlote y todo eso y que sí, que no puede ser estos priistas estamos de la fregada, no sé qué, bla 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 yo les voy a decir mi punto de vista, igual ustedes tienen el suyo, muy respetable, espero que respeten mi punto de vista primero, vamos a empezar no sé qué salario mensual perciba Eleodoro, la verdad no lo sé pero está muy cañón que le compre un Porsche de 2 millones de pesos a su hijo cuál es su salario mensual que percibe pero lo que no sabemos es si tiene ya invertido en restaurantes, en casas para rentar, en hoteles, no lo sabemos no estoy afirmando nada, estoy haciendo una suposición si Eleodoro obtuvo ese dinero honestamente que pon tú que ya de su trabajo, de una herencia que le dieron, de su restaurante, de sus hoteles, no sé de los negocios que tenga afuera de ser servidor público le quiso comprar un Porsche a su hijo muy bien no tiene nada de malo, porque esa tendencia a echarle mierda siempre a la primera persona que vemos si a la PGR o no sé, empiezan a indagar a ver de dónde viene el dinero y todo eso y le encuentran algo como el vestir gordillo o algo por el estilo está bien, pues lo meten al bote es mi punto de vista tú puedes tener el tuyo no le des dislike a este video nada más porque te estoy dando mi punto de vista como un mexicano tú tienes tu punto de vista, lo puedes dejar acá abajo en los comentarios bueno, antes de terminar este video les quiero mandar un saludo afectuoso a Juanjo Random que es un amigo mío que hace videos para YouTube de hecho su canal va a estar en la descripción de este video también un fuerte abrazo y un beso a mi amiga Ale A.O. que siempre nos escribe desde Ciudad Obregón en Sonora y a mi amigo CookieForce12 muchas gracias por ser parte de este canal quien quiera que le mande saludos en un próximo video la verdad, yo encantado me pueden dejar en la caja de comentarios más as que Mau mándame un saludo, un abrazo un beso incluso y yo con mucho gusto se los mando si quieren que practiquemos más acá me quieren hacer un comentario, una opinión abajo en la descripción de este video va a estar mi chico en Facebook e Instagram que en todo me llamo MauRG1 abajo van a estar los enlaces para que vayan y le piquen y en la parte superior derecha de tu pantalla te puedes escribir un canal diferente de YouTube cualquier día de la semana se sube a la sección de curiosidades y de lo que pienso lo digo un canal diferente de YouTube bueno pues, nos vemos en el próximo video por el mismo canal a la misma hora no, pero sí el mismo canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!